Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bueno, como habréis visto por el título, en el vídeo de hoy os quiero hablar de las 7 preguntas y respuestas que tenéis que saber sí o sí, si queréis empezar a estudiar o si os estáis planteando empezar a trabajar como psicopedagogos o psicopedagogas. Antes de empezar a contestar a las preguntas, os quiero comentar que ya hice unos vídeos que os voy a dejar aquí arriba, aquí sí, más o menos, donde os hago una introducción de qué es la pedagogía y básicamente qué es la pedagogía. Luego también hice otro que vais a poder encontrar también en la misma lista, donde hablo de cómo encontrar trabajo aquí en España siendo psicopedagogos porque a día de hoy sigo recibiendo muchísimas preguntas en mi Instagram y en general aquí también en YouTube relacionadas con el empleo en España en psicopedagogía, ¿vale? Entonces, por favor, miraros esos dos vídeos porque digamos que complementan muy bien este de aquí. Lo ideal es que podáis mirar los tres para haceros una idea completa. Vale, vamos a empezar con la primera pregunta que es la pregunta estrella, pregunta bomba, que es ¿cuánto gana un psicopedagogo? Es una de las preguntas que más nos solemos hacer en el momento en que decidimos empezar una carrera universitaria o un máster porque, bueno, porque a todos nos interesa, ¿no? Entonces, igual que hice en el vídeo de pedagogía, si vamos a Google y escribimos pues cuánto gana un psicopedagogo, ¿cómo encontramos esta cifra? Entonces, ¿es eso cierto? ¿Ganamos eso los psicopedagogos todos? Pues bueno, a ver, tengo que deciros que más o menos sí. Pero que es, o sea, hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta que determinan si nosotros vamos a cobrar más o menos, ¿vale? Primero de todo, el país. Si tú me estás viendo desde Latinoamérica, yo te estoy hablando del sueldo que tú podrías ganar aquí en España, ¿vale? Tienes que tener en cuenta pues que aquí, obviamente, ya te imaginarás que el estilo de vida, todo es muy diferente allí, ¿no? Entonces, no es lo mismo ejercer pues en Latinoamérica que ejercer en España. Y también quiero decirte otra cosa muy importante, que la gente suele generalizar diciendo Ah, y en España se cobra esto. Bueno, pero es que puede ser que el sueldo que tú ganes en Barcelona no tenga nada que ver con el sueldo que tú puedas ganar en Sevilla o en Burgos, por así decirlo, ¿vale? O sea, quiero que sepas que tiene que ver la ciudad donde tú acabes ejerciendo como psicopedagogo o psicopedagoga. Porque otra pregunta que también se me suele hacer mucho es Pero, ¿hay trabajo en España? Depende, depende, no es lo mismo trabajar, como te acabo de decir, buscar trabajo en Barcelona que buscar trabajo en Madrid que buscar trabajo en Valencia. Otro factor que determinará si puedes cobrar más o menos el sector donde acabes trabajando, el área donde acabes trabajando. Ya veréis en otra pregunta que contesto después que el psicopedagogo puede trabajar en diferentes áreas y dependiendo de donde acabe trabajando puede cobrar más o menos. Luego está el tema del grupo profesional. A ver, aquí, ¿por qué comento esto? Porque dependiendo de donde empecemos a trabajar puede ser que nos contraten según otro perfil profesional, ¿vale? ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que si vosotros, aparte de psicopedagogía, tenéis psicología o tenéis pedagogía o habéis hecho otro máster o habéis hecho otra especialización. Depende del grupo profesional al que os categoricen. Cuando os hagan el contrato de trabajo vais a poder cobrar más o menos. Esa es la realidad. Y vuelvo a remarcar que esta es la realidad que nos encontramos o que os podríais encontrar en España. Otra pregunta que seguramente os habréis hecho es, ¿dónde puedo trabajar si estudio psicopedagogía? Entonces, es importante remarcar que los psicopedagogos colaboran en el área didáctica de aprendizaje. Orientan a padres y niños que tienen dificultades de comprensión. Ayudan en el desarrollo educacional de los infantes, de los adolescentes y de los adultos también. El psicopedagogo también puede trabajar en una entidad privada en lo que tiene que ver con el mundo laboral. En definitiva, podríamos decir que el perfil profesional del psicopedagogo es capaz de orientar en la toma de las decisiones académicas, de diagnosticar propuestas de intervención para los estudiantes y también de guiar a las personas en su adaptación al mundo laboral. Dicho esto, sí que os quiero comentar cinco áreas donde nosotros podríamos empezar a buscar trabajo una vez que tengamos los estudios de psicopedagogía. Primero, en los servicios de atención en centros de enseñanza. En estos centros, ¿qué funciones podríamos desempeñar? Pues aquellas relacionadas con el diagnóstico y la evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, el asesoramiento en el desarrollo de planes de acción tutorial, la orientación en los procesos de tomas de decisiones y transiciones tanto académicas como profesionales. Estas mismas labores educativas las podemos ejercer... Ay, salud. Gracias. De la misma manera, se pueden ejercer estas mismas labores educativas en otro tipo de centros de atención, como aquellos destinados a personas mayores o individuos en una situación de vulnerabilidad social. Otro sitio donde podríamos trabajar con los estudios de psicopedagogía, pues en un gabinete psicopedagógico. Un gabinete psicopedagógico es un centro donde encontramos un equipo interdisciplinario, donde trabajan todos conjuntamente y encontramos profesionales como pedagogos, logopedas, psicopedagogos, psicólogos... Todos trabajan con un mismo objetivo. Es decir, para dar respuesta a determinadas problemáticas a las que se pueden encontrar personas. ¿Quiénes son estas personas? Pues pueden ser tanto los padres de los niños que no saben cómo afrontar problemáticas que tienen sus hijos, a los mismos hijos, obviamente, hijas, y también colaboran, obviamente, con escuelas, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones en concreto que realiza? Pues atienden a situaciones relacionadas con trastornos generalizados del desarrollo, dificultades específicas del aprendizaje, altas capacidades intelectuales, orientación vocacional y profesional, apoyo escolar, asesoramiento de mediación, tanto escolar como familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ámbito donde podríamos trabajar, pues en la formación ocupacional. ¿Con formación ocupacional qué entendemos? Pues tiene que ver con lo que es la capacitación tanto laboral como social de un individuo para que puedan incorporarse al mercado laboral, ¿vale? Entonces aquí ya sí que nos trasladamos, por así decirlo, a trabajar con personas adultas. Entonces aquí encontramos como dos categorías, por así decirlo. Las personas que trabajan como técnicos de inserción laboral o técnicos de orientación laboral, es lo mismo. Entonces aquí, pues, se desarrollan tareas relacionadas con la capacitación personal, con el empoderamiento, con actividades específicas de búsqueda activa de empleo, como puede ser la elaboración de un currículum, de cartas de presentación, de cómo hacer una autocandidatura, de cómo presentarnos a las empresas, cómo prepararnos una entrevista de trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con el área laboral de la persona para que tenga más probabilidad, para que le ayudemos a incrementar su posibilidad de incorporación al mercado laboral. Y luego encontramos a la otra categoría que se relaciona más con los recursos humanos. Y aquí digamos que trabajamos sobre todo de cara a las empresas y hacemos, pues, procesos de selección de personal, asesoramiento en el área de prevención de riesgos laborales, diseño de programación de formación continua, etcétera, etcétera. Esto de que dependerá también, pues, de la empresa donde acabemos trabajando. Hay empresas que destinan parte del dinero de la empresa simplemente en lo que es el área, en el departamento de formación y entonces allí también podríamos trabajar. Y hay, en cambio, empresas que destinan una parte de su dinero simplemente en el área de recursos humanos y en recursos humanos, pues, hacen tanto formación como tareas propias de los recursos humanos. El cuarto sitio donde también podríamos trabajar es en asociaciones y en fundaciones. Entonces, con esto, pues, entendemos todo lo que tiene que ver con el ámbito comunitario. Entonces, aquí no nos centramos tanto en el área de inserción laboral, como la que acabamos de decir, sino que nos centramos en el área de la inserción social. Y aquí trabajamos, sobre todo, con personas que tienen riesgo de exclusión social, personas desfavorecidas. Y en este ámbito podemos decir que trabajamos con diferentes colectivos, como, por ejemplo, determinadas etnias, personas inmigrantes, mujeres que a lo mejor hayan tenido algún tipo de maltrato y estén en alguna asociación, personas que tienen algún trastorno de salud mental... O sea, que trabajaremos con colectivos específicos. Entonces, el objetivo de estas fundaciones y asociaciones es que la persona pueda volver a reincorporarse al mundo social y comunitario. Y a partir de allí, pues, también con un objetivo laboral y, digamos que todo va de la mano. Vale, otro ámbito también un poco desconocido es la psicopedagogía hospitalaria. Entonces, esta salida profesional está relacionada con lo que es la educación para la salud. Entonces, por si no lo sabíais, los psicopedagogos también pueden colaborar en los centros médicos, sobre todo aquellos que estén relacionados con la salud mental, por lo que os decía en la anterior área de trabajo. Los psicopedagogos colaboran en los aspectos de los centros médicos que están relacionados, por ejemplo, con la salud mental, con el afrontamiento de determinadas enfermedades y también con los procesos formativos de todos aquellos niños y niñas que están hospitalizadas. Y estas eran las cinco áreas, digamos, más conocidas, por así decirlo, pero os quiero comentar también otras en las que también podemos trabajar si tenemos los estudios de psicopedagogía. Encontramos, por ejemplo, escuelas infantiles, editoriales, museos, en centros penitenciarios, en centros de acogida de menores, en empresas de animación sociocultural, en centros de desarrollo y atención temprana, en procesos de investigación psicopedagógica, en institutos o universidades, etc. O sea que ya veis que hay muchas áreas donde nosotros nos podemos desarrollar como profesionales. Entonces, espero que también esto sea una respuesta a todas las personas que me escribís, que os dicen, tanto profesores como conocidos, que es una profesión que se va a extinguir, que está extinguida. Yo creo que todo lo que os acabo de comentar son cosas que estamos viviendo en nuestro día a día y que hay necesidad de ello, hay necesidad de servicios de inserción, tanto laboral como comunitarios, como centros de atención especializada para niños y niñas que tengan dificultades. O sea, hacemos falta en todas estas áreas. Entonces yo, contestando también a la pregunta que me soléis hacer, yo no creo para nada que sea una carrera o que sean unos estudios extinguidos. Al revés, al revés. Otra cosa es las oportunidades laborales que podamos tener dependiendo de donde queramos ejercer esta profesión. Esa es otra cosa. Vale, la tercera pregunta también súper importante es cuáles son las áreas o especialidades de la psicopedagogía. Entonces, aquí en España, cuando nosotros estudiamos el máster de psicopedagogía, podemos encontrar tres grandes áreas o especialidades que tienen que ver con lo que son las salidas también laborales que tenemos, ¿vale? Y son tres grandes ramas o especialidades. La primera es la especialidad infantil. Entonces, en el área infantil, pues llevaremos a cabo acciones relacionadas con lo que son los trastornos del aprendizaje, niños que pueden tener altas capacidades o niños con algún déficit intelectual, con la atención temprana, ¿vale? Son acciones, obviamente, muy diferentes a las acciones que podemos llevar a cabo con lo que es la segunda rama, que es la de la orientación educativa. Aquí nos acercamos más a perfil adolescente y, entonces, las acciones que llevamos a cabo son... Bueno, también llevamos a cabo acciones relacionadas con déficit de atención, obviamente, y con altas capacidades también, pero también añadimos todo lo que tiene que ver con la orientación, tanto académica, sobre todo, como profesional, porque al final, aunque sea muy difícil encontrar trabajo con 16 años, sí que aquí se puede empezar a trabajar con 16 años y a lo mejor nos encontramos con adolescentes que quieren dejar los estudios para empezar a trabajar. Sí que es verdad que el objetivo final es que no haya abandono escolar, sino que se acabe lo que son los estudios, pero nuestro trabajo, digamos, es orientar en todo lo que tiene que ver con la orientación académica y profesional. Entonces, aquí, pues, llevamos a cabo test, por ejemplo, de intereses vocacionales y profesionales, hacemos evaluación de capacidades y de inteligencia, hablamos también del todo el tema de las técnicas de estudio, que es un tema que también interesa muchísimo. También hacemos orientación a padres y profesores, peritajes psicopedagógicos, ¿vale? Y también ayudamos en todo lo que son las mejoras de las capacidades intelectuales, etc. Y luego, la tercera área en la que nos encontramos es, pues, aquella dedicada al mundo laboral, a los adultos que quieren acceder al mundo laboral, pero necesitan empoderamiento, necesitan a alguien que les pueda acompañar en este proceso, ya sea porque no saben por dónde empezar o porque no conocen la oferta laboral, no saben cómo encontrar oferta laboral de lo que ellos están buscando. En fin, aquí también llevamos a cabo acciones de orientación, pero orientación tanto vocacional como profesional. Otra pregunta también que puede servir tanto a las personas que me miráis desde fuera como a las personas que me miráis aquí en España y es, ¿cómo ser psicopedagogo en España? ¿Cómo encontrar trabajo de psicopedagogía en España? Os lo he dicho ya al principio, he hecho un vídeo exclusivamente para esto, o sea que, por favor, id a ver ese vídeo, pero sí que os quiero comentar también un poquito aquí algunos aspectos. Entonces, es importante que sepáis que la carrera de psicopedagogía como tal aquí en España ya no existe. Con la implantación del Plan Bologna y la adaptación de las titulaciones al Espacio Europeo de Educación Superior, esta carrera desapareció. Pero, aun y esto, no quiero que penséis que porque ya no existe la carrera, entonces este perfil profesional ya no hace falta. No. Simplemente que ha dejado de ser una carrera de cuatro años y ahora os explicaré por qué, para convertirse en un máster oficial. Entonces, esta profesión mezcla diferentes conocimientos, digamos, de la psicología educativa, como de la pedagogía. Entonces, podemos encontrar diferentes conceptos de la psicopedagogía, por ejemplo, en el grado de pedagogía, en el grado de psicología, en educación primaria también. Entonces, también existe la opción de hacer un doble grado, es decir, de estudiar pedagogía y luego especializarte en psicología educativa, o también estudiar el grado de pedagogía y luego hacer educación infantil, es decir, combinar ambas carreras, ¿vale? Pero sí que es verdad que si quieres recibir una educación especializada en psicopedagogía, tendrás que hacer el máster de psicopedagogía. Esta será la única manera para que te puedan contratar como psicopedagogo, ¿vale? De allí la importancia de poder tener el título, obviamente. Otra pregunta que nos hemos hecho todos en algún momento es qué diferencia hay entre la psicopedagogía y la psicología educativa. A ver, primero de todo, quiero dar como la definición de ambos perfiles profesionales para que podamos luego ir un poquito más a fondo y ver en qué se diferencian ambas profesiones. Entonces, a rasgos generales, la psicopedagogía diseña y crea técnicas pedagógicas para el proceso de enseñanza. Permite estudiar al niño y su entorno en las diferentes etapas del aprendizaje. Ayuda también a resolver problemas relacionados con el aprendizaje. Mientras que la psicología de la educación estudia la conducta y los procesos educativos del ser humano. Aplica diagnósticos de conocimiento, permite analizar el comportamiento de los profesores y de los estudiantes y ayuda a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje del ser humano. Aunque ambas abarcan el tratamiento del comportamiento humano, se diferencian en un aspecto fundamental. Y es que la psicopedagogía se centra en el aprendizaje y en la educación. Mientras que la psicología aborda temas más generales como el comportamiento de la mente humana. También es importante comentar que la psicología educativa está más centrada en los métodos de aprendizaje humano, poniendo énfasis en los individuos y en los aspectos que regulan su desarrollo cognitivo. La tarea del psicólogo educativo es la de mejorar los métodos de estudio y aprendizaje de alumnos para potenciar el desarrollo de la inteligencia, la creatividad, las habilidades comunicativas, entre ellas. Vale, y la sexta pregunta para todas las personas que me estáis mirando de Latinoamérica es ¿cuántos años dura la carrera de psicopedagogía y qué materias más o menos se estudian? Vuelvo a hacer hincapié que aquí en España no es una carrera, sino que es un máster universitario. Pero sé que en Latinoamérica aún existe la carrera, entonces nos encontramos en una carrera que puede durar entre los 4 y los 5 años. Y combina materias que pueden ser tanto teóricas como prácticas. Y la última pregunta que también quiero contestar porque me habéis hecho y he estado investigando un poco es ¿en qué universidades puedo realizar la carrera de psicopedagogía? Bueno, aquí en España hay muchas universidades que te ofrecen hacer el máster oficial de psicopedagogía. Una de ellas, por ejemplo, es la Universidad de Barcelona que es la más conocida, la pública de aquí. En Argentina encontramos la licenciatura de psicopedagogía en la Universidad del Museo Social de Argentina. En Colombia podéis ejercer esta licenciatura en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En Chile la podéis ejercer en la Universidad UCINF. Perdonad a todas las personas que me estáis mirando de Chile, ya me diréis cómo, o sea, supongo que es el acrónimo de una palabra más larga, pero bueno, UCINF. En México también la podéis realizar en la Universidad de Monterrey. En Uruguay también se puede llevar a cabo en la Universidad Católica de Uruguay. O sea que como podéis ver, se puede realizar esta licenciatura en diferentes universidades. Si estudiáis la licenciatura en Latinoamérica y queréis venir a España, pues se tendrá que hacer una convalidación de los estudios, pero bueno, no hay ningún problema. Lo único que es un trámite un poco largo, pero bueno, es factible perfectamente. Y nada más, cualquier duda que tengáis, pues me lo dejáis en los comentarios. Y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!